¿Qué es la Universidad de Granada en el Deporte de Enseño y Educación Musical? No sé si se iba a llamar mujer reinclusiva o cómo, pero por varios motivos que os voy a contar. El primero es porque, bueno, en los veintitantos años que llevo en la universidad, entre universidades públicas que he trabajado y un poquito en la privada, pues he tenido distintos alumnos con discapacidad, con diferentes discapacidades, y efectivamente he visto un enorme potencial en ellos que, por supuesto, no estaba aprovechado ni potenciado, pues a veces por falta de entendimiento, por falta de proyectos y por falta de recursos. Después, el segundo motivo, pues andando el tiempo, pues por una enfermedad, pues contraje, pues ya lo que es una discapacidad, y ahora mismo pues soy una profesora de la universidad con una discapacidad. Al llegar a esta situación, pues me he encontrado con que no solo la Universidad de Granada, sino toda la universidad española está absolutamente en blanco respecto a saber qué papel o cómo debemos funcionar el profesorado con discapacidad. Entonces, así como las administraciones públicas, pues incluso las empresas privadas tienen su regulación de un 2%, un 5% en cuanto al personal con discapacidad que puede concurrir a las oposiciones, luego pues las prioridades, los concursos de traslados, en la universidad no hay absolutamente nada. Bueno, esto tiene luego consecuencias poco deseables, como por ejemplo, pues que haya una persona de esta universidad, una profesora joven con todo su potencial investigador y docente, pues que se haya tenido que jubilar con treinta y poco años, porque la universidad no ha sabido todavía entender un poco cuál es el papel o cómo es las capacidades que hemos de desarrollar y de qué manera, ¿no? Y bueno, también el hecho de que en este momento, pues quizá por los mismos motivos, ¿no? Por no haber sabido entender un poco todas estas adaptaciones, pues yo querría estar en esta reunión y en esta presentación con todos vosotros, pero bueno, estoy grabando este vídeo. Pero sobre todo también el tercer motivo que me motiva o que me ilusiona del proyecto es que como estamos viendo no se trata de poner parche o de rellenar unos agujeritos, es que se trata de hacer la carretera. Y se trata de hacer una carretera que por tanto conecta la universidad con la sociedad. Y la sociedad, bueno, el papel de la universidad en la sociedad debería ser de locomotora, no de vagón. En este aspecto que estamos tratando creo que ha sido bastante vagón, e incluso vagón de cola, por ahora y todavía. Por eso, esta apuesta por la UGR inclusiva no es solucionar los problemas de unas personas, o de un colectivo, o de una minoría. Una cuña para un cambio de modelo. El modelo que hemos estado manejando socialmente y en la universidad, pues por circunstancias históricas, económicas, legales y lo que sea, nos han empujado a un modelo competitivo, pero competitivo excluyente y competitivo individualista. En cambio, pienso que va más con la idea de universidad, un modelo competitivo en el sentido de que hay que ir a mejor siempre, pero de una competitividad integradora, no excluyente, colaborativa y por tanto una competitividad que cuente con las personas. Bueno, pues, ¿cómo creo y cómo entiendo esta colaboración entre universidad y sociedad respecto a lo que es UGR inclusiva o cómo? La discapacidad desde fuera, pues se puede ver de muchas maneras, pero sobre todo lo más común es que es una cosa incómoda, engorrosa, trabajosa, fea si se quiere, que lleva un montón de complicaciones y mucho trabajo. Si no, y conectando con lo que decíamos de la competitividad excluyente, abren los periódicos deportivos y miren a ver cuántas páginas se le dedican a los deportistas paraolímpicos, cuánto sabemos de sus marcas, de sus logros y en el mejor de los casos, pues una vez cada cuatro años decimos ¡ay, qué motivación! y ya está. De todas maneras, luego, desde dentro, que es otra visión completamente distinta, pues lo sabemos, esto se vive como algo que sí, efectivamente es un reto, pero que consume mucho tiempo y muchos recursos de todo tipo, humanos, económicos, muchos créditos de CTS. Entonces, la forma de articularlo, yo voy a decir simplemente dos conceptos. Uno es justicia y otro es empatía. Justicia es un valor muy antiguo, entendida como los clásicos, de lo que es dar a cada uno lo suyo, que no es a todos lo mismo, y que, bueno, como cuando principio ético no funciona, es cuando hay que articularlo, pues en leyes, reglamentos, etc. La cuestión de la empatía, como concepto filosófico es más moderno, de Husserl, de la fenomenología, y desde luego no es un sentimiento, bueno, pues de compasión, ni de simpatía, ni de te voy a hacer un favor, ni de... la empatía es algo mucho más profundo, es una conexión de subjetividad. Es ver al otro como otro yo, no como algo distinto. Entonces, cuando las intersubjetividades se conectan, es cuando la colaboración, y la inclusión, y la integración realmente funcionan. Entonces, este tener acceso al otro como otra persona, es lo que creo que puede hacer de UGR Inclusiva, pues un fundamento de la universidad, y algo que revitalice mucho todo lo que rodea la universidad, como son las asociaciones, colegios profesionales, etc. Y que nos ayude un poco, pues, a que esa interpelación, que es la discapacidad, porque es una interpelación, te dice, oye, aquí hay algo diferente. Como a veces ocurre con la obra de arte, que te subraya algo que tú ni siquiera habías reparado. Y tienes la opción de apartarlo o de integrarlo. Claro, una universidad que no es integradora y que no es inclusiva, es que no es universidad, porque no es universal. Estamos hablando mucho estos días de los papeles de la universidad. Investigar se puede hacer desde otros sitios, investiga el Consejo Superior de Investigación Científica, investiga en la empresa, enseñar, hay centros de enseñanza superior, pero algo global, que tenga una proyección tan importante en la sociedad como lo que es la universidad desde su fundación y desde lo que entendemos que ese es su papel en su entorno, o es integradora o no es. Integradora significa inclusiva en todos estos aspectos en los que estamos comentando, con su trabajo, con sus circunstancias, con sus dificultades, con sus vamos a aprender a hacerlo de otra manera, pero a mí me parece que eso es un bien, no para los discapacitados, sino para toda la universidad y para toda la sociedad. Gracias por ver el video.